Acá estamos en el cuarto día, que se lleva a cabo acá en el predio del abrazo, en el escenario de convite. Es un placer que haya gente de todo el país en este contexto, donde todos venimos deseando estar acá, que siga el teatro, que siga la fiesta. Y realmente espero que todos y todas y todes estemos disfrutando de esta maravillosa oportunidad que nos brinda el teatro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Lo que tengo hacia el fondo es nuestro espacio, que viene desde Tecnópolis. Es una experiencia de teatro en 360, una experiencia inmersiva. Estar acá en la fiesta nacional del teatro es una super experiencia, con actividades especiales todos los días, actividades gratuitas para toda la familia, así que los esperamos. ¡Corten!